Buenas noches, estoy muy contenta de participar un año más en esta fantástica gala para una obra tan bonita y tan buena. Quiero agradecerle al coro Amigo Viz de la Cabeza y al pueblo de Montoro por acordarse un año más de mí. Y voy a cantar la siguiente canción, que es una sevillana de ECO de Rocío, que la he cantado junto al guitarrista Miguel. Así que un fuerte aplauso para él. Me encontré una gorriona y se enamoró de mí. Y se enamoró de mí, yo de oro le hice una jaula y se quería salir. Como el que coge un tesoro y lo guarda, yo lo guardé para mí. Por las cosas de la vida, le digo por pegarme un día, cogí la puerta y me fui. Que daño a él no varía, que nunca quise volver. Que un hombre tiene que ser buen compañero amarillo y vestirse por los pies. De que estará hecho el tío que le pegó a una mujer. Él tenía que haberse muerto con la mano levantar. Con la mano levantar, que una mujer es mi madre, y la tengo en un altar. Si llego a ver que le pegó a mi padre, no lo podría perdonar. Abre la jaula y ya sabe, si ella es mujer que vale, solita la devolver. Que una mujer no es de nadie, si ella no lo quiere ser. Muy bien. Que un hombre tiene que ser buen compañero amarillo. Y vestirse por los pies, de que estará hecho el tío que le pegó a una mujer. Una maceta floría, yo puse en un pedestal. Yo puse en un pedestal. Con el tiempo llego a la sequía y se acabó de secar. A la fuerza la quise floría y se acabó de secar. Su condición miserable le hizo ver cada tarde que por él traerme el pan. Lo suyo era la calle y lo mío adelantar. Que un hombre tiene que ser buen compañero amarillo. Y vestirse por los pies, de que estará hecho el tío que le pegó a una mujer. Amiga, suerte, tenés pelo, que no te pegue otra vez. Que no te pegue otra vez. Rompe ya la sentencia del miedo que si naciste en mujer. Mientras tenga los pies en el suelo, eres lo mismo que es. Por las cosas de la vida, las aulas siguen vacías. Hoy tengo que comprender que él ni siquiera me quería porque era una mujer. Un hombre tiene que ser buen compañero amarillo. Y vestirse por los pies, de que estará hecho el tío que le pegó a una mujer. Un hombre todo. Muchas gracias. Muchas gracias. En este año, yo tengo que decir otra cosa, que va para allá. María, ¡viva la madre que te parió! ¡Viva! Gracias. Bueno, seguimos.